En Nuevo León siguen fluyendo las inversiones privadas, con lo cual en este año se superará la meta de más de 3,600 millones de dólares con la instalación y ampliación de empresas. El jefe de la oficina ejecutiva del gobernador, Jorge Domérez Zambrano, se mostró confiado en que para el 2014 se superará esta cifra, que es récord y que ha hecho Nuevo León el estado líder a nivel nacional en inversiones nacionales y extranjeras. Bueno, será un año en donde de acuerdo a los cambios estructurales que están manejándose en las reformas, pudiéramos esperar un año similar a este, es decir, arriba de los 3 mil millones, ojalá fuese más. Hay una buena cantidad de proyectos en cartera que si se dan podremos estar hablando de esa cifra. ¿Se podría superar esa cifra? Pues es un reto difícil, no imposible, pero que tendremos que esperar un mes más a que realmente se defina la reforma energética, que es una de las detonantes sin duda que va a generar empleo, que va a generar inversión y que ojalá Nuevo León pueda ser favorecido con esa reforma aquí. Esto lo manifestó durante la inauguración del Centro de Servicio de Procesamiento de Acero Plesa Estil, donde se invierten 50 millones de dólares en su primera etapa y que está ubicada en el municipio de Apodaca. El director general del Grupo Anáhuac, Eduardo Zundelevich, precisó que en esta primera etapa se están generando 170 empleos directos y 350 indirectos, precisando que decidió invertir en Nuevo León por su competitividad empresarial. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.